En el periodismo actual se ha perdido la libertad de expresión, muchos periodistas y reporteros han olvidado la importancia de cargar una cámara y un micrófono, la importancia de la ética y poder, afirmó el periodista Jorge Flores, participante de la segunda jornada nacional de periodismo, ética y poder. Ya son voceros de los personajes políticos, de los gobiernos y sin importarles su línea editorial, sin importarles realmente que estén convencidos de lo que se está diciendo. Tanto como en Oaxaca como en cualquier otro estado tienes las mismas problemáticas de que dan un discurso, se dan unas conferencias, te dicen lo que quieren, el mismo gobierno federal, a nivel nacional, sale el funcionario, te dicen es un mensaje o una lectura de boletín, te dicen lo que quieren y no te dejan el poder interactuar o el poder preguntar y muchos medios pierden esa parte, esa importancia de la ética y de convencerse de que se tienen que quedar callados. El periodista dijo que la ética se ha perdido mucho, lamentó que hoy en día los periodistas se han convertido en voceros de los políticos y los gobiernos, sin estar convencidos de lo que están diciendo. Indicó que no solo el estado de Oaxaca enfrenta esta problemática, sino todo el país. Eran, o los líderes de opinión que tenían esa convicción de poder seguir su línea editorial o realmente expresar lo que el pueblo quiere o lo que la gente necesita, pues ya los callaron. Invitó a los periodistas a capacitarse, a unirse como gremio y realizar ejercicios de debate como la segunda jornada nacional de periodismo, ética y poder. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.